¡Que hablan! ¡Que hablan inmediatamente a esa puerta! ¡Rápido, por favor! ¡Asesino! ¡No me vayas a tener! ¡Antes me mato yo! ¡No me vayas a dar el garrote! ¡No! ¡No me vayas a dar el garrote! 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 Su excelencia, el generalísimo Franco, ha tenido la gracia de conmutarle la pena capital... ...por la decadena perpetua a treinta años, sin que ésta pueda ser reducida por indultos... ...posibles amnistías y otros beneficios penitenciarios. Tome. Tiene que firmar aquí. Treinta años por romper un cristal es mucho. ¿Por qué toqué firmar aquí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy conforme? Usted no sabe lo que dice. Vamos, no nos haga perder más el tiempo. ¡Fírme aquí! Voy a ver a mi mujer y a mi hijo. No consta que sea usted casado. ¿Qué ha pasado con Medrano y Agudo? Olvídese de sus compinches. ¡No! 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 ¡No!